El 23 de enero de 1991 ¿Quieres decir que yo soy el otro? ¿Y que el otro soy yo? Tu padre y yo te hemos querido cada segundo de tu vida Siempre serás mi hijo ¿Cómo son? Son palestinos ¿Y tu bebé? ¿No tienes ganas de abrazarlo? Sí Soy mi peor enemigo y sin embargo tengo que quererme Nunca has pensado eso Es como si no existiera Yo no puedo sentirme judío y tampoco me siento árabe Tendré que cambiar mi equipa por un cinturón de explosivos Por favor, no digas eso Nuestro pueblo sigue aprisionado Y nuestra tierra dividida en dos Malditos sean aquellos que nos han robado Siempre has sido judío Eres el hijo de otros Malditos sean aquellos que nos han robado Y nuestra tierra me sólo muere Y nuestra tierra Malditos sean affiliados Gracias por ver el video.